Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros aquí en MVM Noticias. Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente. Les invito a que se queden aquí conmigo. Tenemos una entrevista preparada el día de hoy. Y bueno, también agradezco a las personas que se están sumando a esta transmisión totalmente en vivo a través de nuestras redes sociales. Antes de presentarles a la invitada que nos acompaña el día de hoy, quiero recordarle que el próximo sábado 30 de octubre se va a estar llevando a cabo la brigada MVM por tu salud en las canchas de básquetbol que están ubicadas a un costado de la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec. Así que téngalo muy presente, sábado 30 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Servicios médicos totalmente gratuitos. Y bueno, sin más, ahora sí les presento a nuestra invitada del día. Se trata de Narce Dalia Ramírez Pineda. Ella es activista y vicepresidenta de la Fundación Ayú. Narce, muy buenas tardes y bienvenida. Gracias, Evelyn. Pues muy contenta de estar aquí en tu programa saludando a quienes nos acompañan de MVM en este programa tan importante. Muchas gracias. Pues un gusto que puedas acompañarnos el día de hoy, sobre todo porque, bueno, nos vamos a platicar acerca de este proyecto de Ayú. Pero antes de entrar en este tema, pues me gustaría que nos contaras también un poquito acerca de ti, de tu experiencia y preparación. Gracias, Evelyn. Pues sí, Narce Ramírez es de raíz mixteca oaxaqueña, de padre oaxaqueño, que ha hecho su vida profesional y ha traído su vida académica a las comunidades rurales e indígenas. Soy una luchadora social que ha tenido una formación en el entorno de emprendimiento social sobre todo. Y eso me ha permitido, junto con una experiencia en el servicio público, en la sociedad civil organizada, pues poder servir a las comunidades rurales e indígenas. Por supuesto, mi identificación inevitablemente ha sido con el género femenino, con mujeres de estas comunidades, sobre todo de la nación mixteca, con las que he trabajado en estos 28 años de vida. Por eso, estar en el ámbito público, pues me ha permitido no tan solo conocer qué hay detrás de esos programas de gobierno que llegan y no llegan a las comunidades rurales. Y es desde la sociedad civil organizada en donde partimos de esos diagnósticos, de ese contacto con la gente, de esas necesidades, para poder encauzar el destino a la medida de lo posible de tantas familias. Claro, Narce. Y bueno, ¿qué trabajo es el que realiza esta fundación, la Fundación Ayú? Pues como te lo comentaba Evelina, hace 28 años la Fundación Ayú nació con el propósito de convocar a la Organización para la Producción. Desde ese momento, pues nos preocupamos por el tema de la seguridad alimentaria en primer lugar, para que las familias empezaran a reorganizarse en sus propias comunidades y empezaran primero a asegurar que pudieran ellos alimentarse, nutrirse y los excedentes empezar a comercializarlos. Esto nos permitió empezar a trabajar educación financiera, economía social, emprendimientos e involucrar a todos los miembros posibles de la familia hacia este camino de la productividad. Y la Fundación Ayú lo que ha procurado justamente es que con estas herramientas ir acompañando el destino de las familias para que no tan solo se quede en el consumo ni producción local, sino que salgamos de las regiones. Muchos productores ahora poco a poco van viendo lo que elaboran, tanto transformación agroindustrial, mole, chocolate, café, miel, pues ya lo habían convertido en un producto con marca, con etiquetado y en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de que estén hasta exportando sus productos. Pero todo esto ha sido pues un acompañamiento, educación sin perder la tradición y sobre todo pues tratar de que la gente contribuya para su propio desarrollo. Claro, y en este sentido digo, tocabas un tema muy importante, ¿no? Es que el género femenino, ¿cómo ha sido para ti trabajar pues con este grupo de mujeres de la Mixtec? Mira, con contundencia recibimos día a día lecciones, por supuesto, de la sociedad en general, pero me parece que de las mejores escuelas y el mejor aprendizaje que en lo personal he tenido ha sido justamente la experiencia de la disciplina y el compromiso que existe en las mujeres. Porque todas se convierten en estas guerreras, en estas luchadoras que necesitamos ver en los pueblos. Una vez que ellas aprenden, una vez que se dejan orientar, se dejan conducir en este ámbito productivo, ellas mismas son el mejor eco para contagiar a otras mujeres y gracias a ese entusiasmo y motivación es que más mujeres se van sumando. De tal suerte que la organización no sería posible sin este compromiso que ha tenido el género femenino para no tan solo caminar sola, sino acompañar, apoyar a la pareja para que en el ámbito de lo económico en casa no tan solo sea una mujer en aislado, sino se van involucrando, como lo mencioné, los jóvenes de casa, los maridos cuando existe, porque además estamos en un estado de migrantes y la Mixteca pues es una zona que no se queda atrás en el tema. Claro. Narce, otra cosa, ¿qué retos ha enfrentado esta organización? Bueno, mira, sin lugar a duda ser parte de la sociedad civil organizada implica estar buscando permanentemente aliados. Esos son los retos. Primero, tener transparencia, confianza y sobre todo darle certidumbre a quienes quieren sumarse a la sociedad civil organizada a que los trabajos que se van a hacer es porque van a dar realmente resultados en campo, van a generar esta emoción no tan solo en ver a gente produciendo, sino cómo se va transformando la vida de cada familia, la cohesión que se procura en cada uno de ellos. Y es justamente desde este espacio de los retos en el que necesitamos seguir haciendo visible todos estos esfuerzos para que no tan solo sean otras fundaciones ni los empresarios, sino que sigan siendo esos programas de gobierno, diría a nivel federal, como en su momento se vieron hacer y ahora con el entusiasmo que tienen muchos programas del presidente López Obrador para seguir apoyando a las familias más pobres. Y nosotros queremos ser parte de ese destino que sigue siendo la continuidad de estos 28 años de mucho trabajo. Por eso creo que al hablar de sociedad civil organizada es convocarnos a todos como sociedad donde no mencioné la academia juega un papel fundamental, los estudiantes, los recién egresados de las carreras, me parece que todos y aquí sin lugar a duda pues la política pública tendría que jugar un papel todavía más especial porque depende de la política pública para que muchos programas sigan llegando a estas familias que tanto lo necesitan. Por supuesto. Narce, ya se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente tocaste un punto importante, las acciones que también puede emprender el gobierno. En este caso, ¿cuál crees que debería ser el enfoque también, el enfoque del gobierno también del Estado como para apoyar a la economía? Yo tengo la certeza, Evelyn, y en realidad no es mi fórmula personal, sino lo que los testimonios nos dicen, de que la economía social es la mejor herramienta para encauzar el destino de las familias más pobres del Estado de Oaxaca. Tiene que ser, otra vez, la organización para la producción, dotar a la gente de herramientas, de elementos, capacitación, educación, asistencia técnica, para que ellos mismos sean los detonadores de su propio desarrollo. Y claro, con el impulso del Estado, las políticas públicas y presupuesto que tiene que ser designado a ellos, es como hay que impulsarlos a que sean competitivos, a la innovación, pero que ellos sean también protagonistas del desarrollo. No olvidar que somos más de 11 mil comunidades en este Estado de Oaxaca y todos necesitamos participar para tener un Oaxaca diferente. Por supuesto, Narse, pues bueno, no nos queda más que agradecerte tu visita, invitarte también a que más adelante pues vengas a platicarnos un poquito más acerca de esta fundación y bueno, de las acciones que están emprendiendo. Muchísimas gracias por tu visita. Pues yo muy agradecida, invitar a todos a que nos conozcan, www.fundacionayu.org y Evelyn, pues muy agradecida por el interés en las acciones que hacemos y obviamente haciendo visible el tema de la economía social para lograr el futuro diferente que tanto necesita el Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Enhorabuena, Narse, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes que estuvieron con nosotros. Les invitamos a compartir este contenido y a que permanezca aquí en La Señal de MBM Noticias. Hasta pronto. ¡Gracias!